hola youtube videntes aquí si como uno loco con arc buster una vez más acá otro capítulo bienvenidos de regreso a arc buster acuérdense que les dije que iba a tratar de pasar este no sé si se acuerdan que estaba cañoncísimo porque hay un ahí por ahí un un lobito bien cañón el héroe por así decirlo que nos hizo la vida de cuadritos entonces vamos a tratar de que eso no vuelva a suceder jamás vámonos con esto trato de aprender de mis errores y voy a invocar el mayor número de torretas posibles ahora con q no no me equivoqué sigue siendo con dos y con con q y con dos ok q y dos y así la vamos llevando vamos tratando de subir poquito a poco de nivel las torretas así para que al final no nos este sorprenda este muchachón seguimos seguimos que este cae siempre estos lanceros estos lanceros son buenísimos otra cosa que hice es tratar de mejorar al conciama al al héroe el héroe recibió hay unas buenas dosis de mejoras y espero que con eso ya estemos todos bien es que estábamos todo bien todo bien todo en orden mientras 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 este ayuda a los que están abajo se me hace perfecto se pasó hay un lobito pero bueno no hay tanto problema porque acá tenemos estas torres de acá atrás vamos subiendo las de nivel porque lo visto si está cañón la verdad está muy bien con el lojito sacamos a los con pinches que no están tan acá a ver venga seguimos mejorando no se cuando salgan no se ni siquiera donde se ve donde se ve este donde estamos venga si se pudo Q 2 seguimos mejorando poquito a poco todo esto pagamos las torres a mi me mejoré las torres para ver si era eso y no era que soy tan malo como parezco a mi me encantan las torres estas de de ataque masivo pero ahorita no no conviene creo yo con el lobo con este mendigo lobo ahorita lo van a ver este lobito este lobito que tiene nada más y nada menos que 6 66.240 y 8 de ay dios a ver como le hacemos Q como siempre 2 y seguimos adelante este es el hechizo que pone este mendigo lobito por eso luego no se le puede bajar nada pero bueno le damos con el 3 le damos con el 1 ponemos 2 ponemos Q ponemos 2 seguimos adelante seguimos adelante MORP si se puede si se puede si se puede caiga un rayo, parece que esta vez ya la libramos, por fin, por fin ya la libramos, vamos a ver si es cierto, perfecto, si se pudo, excelente, lo promedido es deudas, acuerdan chicos, esto lo que tiene es que bueno, las escenas si son muy, muy, como se dice, muy, pues fáciles, si, 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 yo me he unido a todos, me he unido a todos los que me dicen, si, 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 como no, ahora no entiendo por qué no puedo entrar a este, ajá, el nivel 8, y que necesito hacer para el nivel 8, a ver, creo, ajá, que devolverme y hacer otra vez esto, en normal ahora, pero la verdad es que esto va a estar de flojerísima, ya vieron ustedes como es la dinámica, así de sencillo está esto, seguimos, vamos a, ah, no se puede mejorar nada, absolutamente nada, perfecto, me gusta eso, nada más vamos a sacar aquí, y seguimos no entiendo por qué aquí, este, me ponen la información de este arbolito, no entiendo, no entiendo, aquí conejitos, alguien muerto, vamos a hacer este, esta, de los achichincles, que me ayuden, esto está súper sencillo, ya, nos echamos el difícil de este, y por eso sería todo, no, por ahora, venga, la que va, ya hacemos la misma, porque que tiene, o sea, esto aquí, a este, voy a poner esta vez es uno de estos, vamos a, a intercalarlos, y vamos a ver qué hay, ponemos ahí a los achichincles, por cualquier cosa, no ponemos mejor ahorita ninguna torre, entonces, es prácticamente, ojalá que se pueda con esto, ¿no? volvemos a sacar los achichincles, para cualquier cosa, y, pues, así que digan, qué difícil está, no, eh, en fin, sigamos adelante, no está tan difícil, les digo, está bastante sencillo, si oye la música muy bajita, es porque he tenido problemas con derechos de autor, tal vez mejor prefiero, que se escuche bajito, a que no se escuche, o que no me escuche yo, que es lo peor, ¿no? entonces, ahorita vamos bien, vamos bien, si se puede, volvemos a sacar los achichincles, nada más para que, estén fresquecitos, y me parece que ha sido todo, bueno, perfecto, seguimos teniendo oro, no está tan mal, ¿qué voy a hacer? voy a abrir esto, porque si no, no se puede avanzar, ¿sale? por alguna extraña razón, no puedo estos de aquí, no los puedo abrir, voy a investigar, y ya les diré, que, que, que demonios es esto, ok, entonces, por ahora, ha sido todo, la verdad es que yo me voy bien confundido, no entiendo muy bien qué sucede aquí, entonces, este, no sé si sea que, para entrar a estos, tengo que tener nivel 18, que falta poquito, no lo sé, ah, aquí, ah, falta este, parece, creo, creo que falta ese, no estoy seguro, sí, falta ese, falta una de ese aquí, falta aquí, entonces, para la otra, me van a sacar esta de ese que falta, y este de acá, ¿les parece? bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy, denle manita arriba, si les gustó mucho, compártanlo, en la, en los, este, comentarios, déjenme ahí, lo que ustedes gusten, es, bien recibido, denme sugerencias también, de qué juegos quieren, este, que juegue, aquí en, en Tutti Frutti de videojuegos, y en Tutti Frutti de perros, este, déjenme ahí, la raza que les gustaría, de la cual hiciera el siguiente, y él es, el siguiente perro, este, ya les dije, va, el caniche, el pug, y peticiones, ¿les parece? bueno, se despide de ustedes una vez más, y como lo loco, ahí la vemos.